28 personas fueron detenidas en un operativo de control realizado en la población de Quiagoyo. Según informó el comandante regional de la policía, se trata de personas que se encontraban circulando en el centro de esa población y que varios de ellos fueron detenidos al interior de un local de expendio de bebidas alcohólicas. Los detenidos fueron trasladados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Hemos logrado arrestar a un total de 28 personas. Así mismo tenemos 20 vehículos que han sido retenidos y que no han presentado ningún tipo de justificación. Si bien existen algunas excepciones por la esencia del trabajo, por alguna situación de emergencia, pues hay mucha gente que utiliza sus vehículos, sus motocicletas para ir a comprar pan a la esquina, para ir a comprar algún insumo que no amerita el uso de estos vehículos. Pueden hacerlo a pie o finalmente en bicicleta. Tomemos conciencia, por favor, de una vez por todas, vecinos. Señaló que los detenidos serán puestos bajo conocimiento de la autoridad judicial para la sanción correspondiente de estas personas que no cumplen con la cuarentena por coronavirus.